Y volvemos con los trailers Reacción. Muchos de ustedes me los habían solicitado por tiempo, me había quedado como un poco complicado, pero es que este realmente lo ameritaba. Hay muchas expectativas por conocer este nuevo grupo de alienígenas que protegen a la humanidad. Es un proyecto demasiado ambicioso de Marvel en el que está dirigido por Klusao, que es esta directora que hizo hace poco historia al ganar a mejor dirección con Nomadland, una película maravillosa. Y esto por donde se le mire al ser diferente, algo nuevo, pues es mucho más interesante saber quiénes son estos eternos. Y bueno, hay que verlo, vamos a ver. Hay muchas expectativas. A mí me da un poquito de miedito a veces también con estos trailers, porque como nos pasó con Mortal Kombat, que era una cosa maravillosa, pero al ver la película... Entonces a mí no me gusta como ir a cine con las expectativas a furor, porque si es bueno, pues sale uno emocionado, pero si es malo, pues uno vea. Pero no es tanto el choque. Pero es que con este es imposible uno no emocionarse. Además que salió a las 2 de la mañana, yo me levanté preciso como a las 8 y media. Me demoré en hacer esto, pero bueno, lo importante era hacerlo, así que vamos a darle play a esto. ¡Tin, ti, 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 ti! ¡Wow! Bastante alejados. ¡Cinco años Thanos! Muy importante. Después de Avengers Endgame. Nos van a dar varias respuestas. El surgimiento. ¿De qué? ¡Wow! Eso es muy poquito. ¿Y para qué? La música así apocalíptica. ¡Wow! ¡Siete mil años! Un juego rojo de tiempo. ¿Dónde estaban metidos? ¡Wow! ¿Qué es este tipo? ¡Qué caries! ¡Me encanta! ¿Qué es esto que vimos? ¿Qué es eso? ¿Quién es eso? Queda muy poco para verla. La fotografía de esta mujer me encanta. La puesta en escena, los colores, el vestuario. ¡Angelina, Jolie, mamacita, que te amamos! Entonces, va a ser un encanto verla. Muy buena frase. Gracias. Vamos a ver, demasiado CGI. Los efectos hasta el momento me están gustando. Este fin del mundo nos va a poner con los pelos de puta. Ay, me encanta ese personaje. Qué bacano ver Angelina en eso, pero... Y caries... ¡Vuela eso! Una nueva versión de Superman. ¿Qué es eso? ¡Mirad! ¡Mirad! Típico chiste de Marvel. Bueno, pero no nos están diciendo ahí al final si es cine, si lo vamos a ver por Disney+. Bueno, en los Juegos Olímpicos salió solamente en cines y esto me parece genial, porque este tipo de producciones debemos apoyarlas con la boleta. Realmente vale la pena, además que con este cast... Wow, es que este tráiler reúne todos los adjetivos posibles, increíble, fascinante, maravilloso, épico, asombroso, magnífico... Yo no sé, todos esos adjetivos positivos lo tiene este tráiler. ¡Qué maravilla! Cuando salió, me acuerdo mucho, cuando salió Superman, mi mamá me decía que todos los niños querían ser como él, que ponerse la capa. Yo creo que al ver a Icaris va a pasar absolutamente lo mismo. Yo no sé, ¿qué te pasa, Warner? ¡Despierta, despierta! ¿Qué estás haciendo? Vimos a Homelander, a Omni-Man y Marvel. Marvel tiene ya otra versión de Superman. ¿Qué te está pasando, Warner? ¡Haz algo de por Dios! Esto se ve increíble, qué emoción. Es en serio, qué emocionante ver esta nueva producción, ya que ya muy poco. Además que se viene Shang-Chi ahorita el 3 de septiembre. What If también nos está emocionando un montón. Yo no sé, pero Marvel tiene esa increíble manera de emocionarnos. Y que el querer saber qué fue lo que estuvieron haciendo durante todo este tiempo. Porque mencionaban 7.000 años que ya están en la Tierra. Y pues haber presenciado tantas catástrofes de la humanidad. Y es como, oh, los están matando. No podemos hacer nada. Solo pueden intervenir cuando los devians o los desviantes. Así que ellos no son los que los harán salir de las sombras. Hay 7 días para el fin del mundo, para acabar con ellos. Es muy poco tiempo. Aquí hay muchas cosas importantes. Primero nos van a mostrar como un flashback la explicación de lo que ha venido pasando. Que son todas esas preguntas que nos dejaron con el primer avance. ¿Qué estuvieron haciendo durante todo este tiempo? ¿Cómo es que no podían intervenir? Y aquí ya nos están respondiendo ellos. De seguro a la hora de que empiecen a reclutarlos, a reunirlos. Nos van a explicar uno a uno cuáles son sus poderes. ¿Cuál es su esencia? Y ver a Salma Hayek, a Kit Harington, a Angelina Jolie y todo este increíble elenco. Yo estoy emocionada realmente. Si Marvel quería hacernos explotar la cabeza con esta película. Pues sí que lo está logrando porque nada más con un tráiler y nos generan como tantas emociones. Y que ver esta puesta en escena, la fotografía, los efectos, el CGI, es emocionante. Bueno chicos, yo quiero leerlos porque bueno, algo interesante es que no conocemos nada de estos eternos. O bueno, por lo menos la mayoría que no hemos leído los cómics y todas estas historias. Muchos de ustedes son muy ñoños, son muy pilos. Y ya saben mucho más. Déjenme saber en los comentarios si también se emocionaron. ¿Cuáles son esas expectativas? O por el contrario están como, no me gusta esto. Voy a querer leerlos por favor para emocionarme aún más. Qué buen abrebocas, bien Marvel, bien. Y el hecho de que podamos disfrutar esto en una IMAX, en unas salas de cine. Esto va a estar maravilloso. Hay que apoyar esta producción. Por fin, por fin vamos a ver esto, por fin. Nos vemos en un próximo video. Y chicos, pendientes del canal, pendientes del canal. Que se vienen un montón de videos. Ustedes no se imaginan el chorrero de videos que tengo por hacer. Muy interesantes lanzamientos musicales, eventos, entrevistas. Y bueno, muchos, muchos, muchos lanzamientos de televisión y de cine. Así que los veo por el canal. Si es la primera vez que llegas por aquí, por favor suscribirse. Activar esa campanita para que les llegue la notificación cuando suban nuevos contenidos. Les garantizo que en serio les va a gustar. Voy a estarlos leyendo. En mis redes sociales también me encuentran como Maritza Arisa Periodista. Los quiero, los adoro. Y voy a comenzar este día emocionada. Muy feliz. Gracias Marvel. ¡Suscríbete al canal!